Ya vamos a terminar, tú puedes Parar Fue sencillo equivocarme Fácil para ti juzgarme Por error Antes quería callarme Pero hoy debo decir Que lo nuestro Terminó Qué gran Equivo canción No nos dijimos Adiós A buscarme Que no vuelvas a culparme Te ruego Por favor Y aunque de eso aprendí No ha sido fácil seguir Ven y siente lo que siento La impotencia de perdernos Sin darnos Una, dos Porque yo no supe amarte Y tú no supiste perdonarte No sé No sé qué es peor Pero sí que es lo mejor Olvidarnos Olvidarnos los dos Sé que ahora lo prudente Es borrarte de mi mente Y no mirar atrás Me despido sin preguntarte Me despido sin preguntarte Si quieres solo escucharme Un adiós Un adiós Porque yo no supe amarte Y tú no supiste perdonarme Y no sé qué es peor Y no sé qué es peor Pero sé qué es lo mejor Escúchame qué es lo mejor Lo dejás Lo dejás Lo dejás Y olvidarnos Y olvidarnos Los dos Sí ¡Ja! Gracias Bueno